Música Llegará con la luz la esperada libertad. Construimos hoy la paz en la lucha y el dolor. Nuestro mundo surge ya de la espera del Señor. Llegará con la luz la esperada libertad. Te esperamos, tú vendrás a librarnos del temor, la alegría, la amistad. Soy asignos de tu amor. Llegará con la luz la esperada libertad. Llegará con la luz la esperada libertad.